Música Cuidarte es cuidarnos, por eso en el Banco Nación te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte, a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida Somos el canal de la selección, vienes en la hora. Seguí con tu pasión, seguí con la emoción, porque la selección nos une. Este martes, desde las 19, en vivo, Argentina-Colombia. Las eliminatorias Qatar 2022 se juegan en la televisión pública. Pasión Argentina Copa América 2021 La que queremos ganar, porque Messi, El Kun, Lautaro Martínez, Faredes, todos juegan para la televisión pública. Juegan para vos, porque la selección nos une. Soñalo, sentilo, gritalo. La Copa América se vive en la televisión pública. Pasión Argentina Las SUV pasaron muchas fases, pero la nueva Tracker no solo inaugura una nueva, cambia las reglas del juego. Porque por su motor turbo, Wi-Fi, 6 servas y el frenado de emergencia, a partir de ahora, esto es una SUV. Encontrá el nuevo nivel de SUV. Encontrá nuevos caminos. Nuestros participantes se arreglan hasta las manos para venir y muéstrales allí las uñas, mirá, esas cosas de que, y si, para hay que mostrarlo. Siempre te sorprende. Palito Ortega Y la canción de Palo Bienvenido, amor. Bueno, gracias. En un acierto redondo queda 12 kilómetros. Con Robertito siempre ganás. Buscamos el matcheo, buscá, buscá, y acá lo encontrás. Matchi, matchi, y lo encontrás. Aprendés y te divertís y bailás el Tutankamundá. ¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes a las 21. Televisión Pública. Te va a Toro Clásico en envase de 1125. Ideal para disfrutar más al mejor precio. Ahorrá en grande, disfruta en grande. Toro Clásico 1125. El clásico que más te conviene. Ahorrá en grande, disfruta en grande. Ahorrá en grande, disfruta en grande. Ya se anotaron muchísimas participantes Nuevas voces, nuevos estilos Va por las años estudiantes de Diego Cuarto Quiere el empate pero no alcanza 43 minutos de esta segunda etapa Se va a bajar el telón del encuentro Se recupera Severo para la Villa Pelea Sepúlveda, gana Bruno, sepúlveda Le queda a Arimete Un tirazo, el platino ahora es Carletos Tiene esa tensión, que Villa pinga Le ataque a la viola, la tensión Villa queda mano a mano No me puedo ir No puedo escapar Se me ven por los ojos la cara de la linda No me puedo ir Acá el chorro se vuelve más chorro Va a sacar un tallercito de teatro Va a sacar de la gente acá La basura que está acá adentro Evidentemente no pensamos lo mismo No me puedo ir Para vos Porque la selección nos une Soñalo Sentilo Gritalo La Copa América Se vive en la televisión pública Pasión Argentina Conseguir todos los medicamentos para vos y tu pareja en un solo lugar Es bienestar Conseguir los medicamentos y además el kit de coloración en 2x1 Para tu pareja y para vos Es muy bienestar Sí Pharmacity De bienestar a muy bienestar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!